Un avión comercial sale del Mazatlán Los Ángeles va a aterrizar Viajó pa' Cullacán pa' la chamba buscar Ya quería trabajar y ganar La suela a Louis Vuitton pa' delante le da pa' atrás no sabe dar Le batallé bastante y pruebas de la vida Pudo superar En el Mercedes negro a Las Vegas se va Listo pa' ver que están sin gozar En un cariño a Franco a alta velocidad Con el chino lo vieron llegar Bucanas del 18 para Pancho con los alcalos llego Y si hay un problema un cargador extendido Lo trae Gerardo Si no traigo su sangre pero él es mi padre Y tengo su apoyo además Una niña es mi vida, mi reina es mi hija Es mi razón para luchar No soy gente de nadie No por mis tatuajes me van a juzgar Me da igual un buen taco con un bote al amo Que un fin no resta ahora Miami o Nueva York para tirar el rock Son gustos que se da el chavalón Pancho ya se infiestó, la noche ya llegó Si Rocky del 18 pidió Si un tiempo no se pudo Ahora sobran ganas pa' andar de cabrón Y una bella dama morenita buena No dice que no Los Ángeles mi casa del este mi raza Recuerden no es bueno confiar San Juanitas me cuida Saben que en la vida Seguido se mira en llegar Pancho ya se despide Tiene el rato libre Va pa' Joliacán Camina en derecho Y se andan en los chuecos Hay que saber andar No dice que no